Hola que tal, Cenobre aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para terminar las filtraciones de esta semana Con las mismas cartas que había mostrado antes Nada más que vamos a continuar con las que nos hacían falta Y bueno, nada más antes lo de aclarar de que el Express Roy Va a ser una de las recompensas de Cyrus Ya que, bueno, aquí voy a mostrar el banner Este es el banner que les había comentado en el anterior video Si se fijan, ahí está el Express Roy De fondo, entonces lo más probable es que sea una de las recompensas que de Cyrus Así que sí, si quieren ver todas las cartas que va a tener en su deck y de recompensas Bueno, posibles recompensas, posibles cartas que tengan en su deck Recuerden que ya había hecho el comentario De todo más, estar en esta lista Pero hoy no las tocaremos, ya que ya las habíamos tocado Así que, bueno, ahora sí, vámonos a las cartas de hoy Vamos a sentarnos a todos los Royce Royce, 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 Mixer Royce Y ahora sí, el primero del día Una UR Ah bueno, varios de ustedes me han dicho en las otras que hice Que es muy posible que estas URs puedan cambiar a SRs Y SRs puedan cambiar a URs Ya que al hacer infiltraciones todavía pueden hacer unos cuantos cambios Y pues sí, porque hay demasiadas URs aquí Entonces es muy probable Pero bueno, ahora sí Eclipse Wyvern Esta es una carta muy buena en el TSG Por ahí de 2012 fue muy meta Con otros dragones El Destello Oscuro Y el Pulse Fire Light Pulsor, creo que se llamaba Y bueno Veamos qué hace esta carta Vamos a ponerla de una vez en físico Ya que no se le alcanza a leer todo Es un monstruo de 4 estrellas 1600 de ataque No es la gran cosa Pero su efecto es lo que lo hace poderoso Y dice Si esta carta es enviado al cementerio Estierra Un monstruo de nivel 7 O mayor Luz O oscuridad De tipo dragón Desde tu deck O sea, desde el deck Puedes sacar el que tú quieras Y desterrarlo directamente Ok Eso es para una función En caso de que quieras hacer algo Con monstruos desterrados De hecho, creo que el deck De estructura de dragones Va a traer algo para Sí, cuando se destruye la carta de trapa Creo que Trae monstruos que han sido desterrados No me acuerdo si es nada más Desterrados por la carta O si puede ser cualquier monstruo desterrado Pero bueno Si quieren ver las cartas de estructuras Pues el link estará en la descripción del video Y bueno Después dice Si esta carta es desterrada del cementerio Puedes agregar un monstruo desterrado Por esta carta Entonces, ahí está También ese es el efecto Puedes desterrar uno Y luego regresarlo Gracias al destierre de esta misma carta Entonces Está Bien para acelerar el deck Más o menos Pero bueno Vamos a seguir Porque son algunas cartas Y pues bueno Para no hacer un video De 30 minutos otra vez Swamp Mirrorer Es una carta continua UR Posiblemente va a ser SR Dice Activa esta carta Declarando Un tipo de monstruo Y un atributo Convoca de modo especial Esta carta Como un monstruo normal De nivel 4 Ataque 1800 Defensa 1000 Con el tipo y atributo que elegiste Esta carta Sigue siendo una carta trampa Como dice Es una convocación especial Así que no tiene restricciones O sea Puedes convocar otras cosas Además de este monstruo Estas palabras Puedes convocar a este Y luego sacrificarlo Para convocar algo más Ya que no te dice nada De que no puedas sacrificarlo Y nada de eso Así que Está decente Para hacer una carta Trampa monstruo Muy bien Pero bueno Vamos a seguir Luego está Dinatirium Y bueno Esta carta ya fue agregada Al JCJ Entonces no la voy a tocar Ya que pues Ahí la pueden ver Ya en el JCJ Así que Qué bueno que me esperé Para no tener que decir Todas las cartas Luego Shield Crush Esto ya lo había mencionado Con las recompensas De Cyrus Y bueno Muchos de ustedes También me dijeron Que es posible Que esta sea Una carta que use Cyrus Ya que en el anime La usó Así que pues Está coherente Porque está saliendo Ahorita Que va a salir Cyrus Entonces Si es muy posible Que ya sea Que sea una recompensa Que dé por subir de nivel Aunque es muy pronto Para definir eso O que sea simplemente Una carta que use En su deck No creo que no la den Recompensas por ahora En el evento Pero puede ser una carta Que use en su deck Y bueno Lo que hace es que Destruye un monstruo En modo de defensa Que esté en el campo Y bueno Nada más que tienes que designarlo Ojo Tienes que designarlo Así que Si es una bestia quimérica Por ejemplo No puedes designarla Así que Pero bueno Es una carta muy buena Y más con cartas Que te pueden poner En modo de defensa Luego vamos a saltar Todos los roids 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 Como dije Si quieren ver Todas las cartas de roids Link en la descripción Aquí está Divine Dragon Aqua Bizarre 5 estrellas 2.000 Se en ataque No es la gran cosa Pero con el océano legendario Ya lo puedes convocar Sin tener que sacrificar Aún así Hay muchos monstruos Como Gigagagagigo Que tiene 2.450 Y nada más Es de 5 estrellas Así que se puede convocar Así más fácil Y bueno Una vez por turno Puedes sacrificar Otro monstruo De agua Boca arriba Y seleccionar Una carta Continua O de campo En tu cementerio Regresalo Al tope De tu deck La verdad es que El efecto Tampoco está muy bueno Así que Meh Pero bueno Ahí ustedes me dirán Algunos combos Que se puede hacer Con esta carta Pero la vamos a seguir De una vez No entry Esta carta Si me parece buena Es una carta Super rara Hasta el momento Se cambian Todos los monstruos En posición de ataque A posición de defensa Es un torbellino Pero mejor Ya que torbellino Pues puedes jugar Alrededor de ella Ya que Pues si ya sabes Que puede tener Un torbellino De ataque Simplemente pones Un monstruo En modo defensa Y atacas Con los otros monstruos Y hasta activa Torbellino De ataque De todas maneras Cambiar de defensa A modo ataque Pero esta Impide eso Ya que Pues si está en defensa No lo va a cambiar De defensa A ataque Entonces La considero muy buena Una de las mejores cartas Que está por aquí Así que Sí Y bueno También va muy bien Con el shield crush Ya que Pues precisamente Pone todos en defensa Y así en tu siguiente turno Boom Le activas shield crush Y destruyes al monstruo Más poderoso Así que sí Luego Inverse Y universe Dice Cambia el ataque Y la defensa De todos los monstruos Boca arriba De efecto En el campo Está interesante Usarse bien Contra las bestias De la adora Ya que casi todas Tienen Defensas bajas Bueno Nada más El de ¿Cómo se llama? La acuari Así que tiene defensas bajas Pero bueno Aquí están mostrando Creo que es Big Shiligarna El de la imagen No estoy muy seguro Pero si es Big Shiligarna Pues queda bien Porque Big Shiligarna Tiene 2600 de defensa Y sin ataque Así que con eso Ya le puedes destruir fácilmente Su Big Shiligarna Con atacando nada más Con un solo monstruo Así que Muy bien Pero bueno A ver Vamos a seguir Luego ya son las recompensas Que dan En el evento De ahorita Luego otro Roid Roids 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 Vamos a ver Vamos a ver Estos no son Roids Pero seguramente Son de las De Cyrus Así que Ya las mencioné También Luego vamos Con los De Hero Esos ya están En el deck de estructura Que acaba de salir Así que También ya pueden Verlos en el juego Directamente Y Ahora si Este si es una carta Nueva Una carta rara Dragon Dwelling In the deep 4 estrellas 1.600 de ataque 1.400 de defensa Desgraciadamente No se puede leer todo Así que Vamos a ponerlo aquí Dice Coloca Un contador Océano En esta carta Durante Cada Uno De los Stand by face Si esta carta Es removida Del campo Todos los monstruos Tipo Pez Y Serpiente Marina En tu control Ganan 200 de ataque Por cada Contador Océano En esta carta Hasta el final Del turno Más o menos Digo 1.600 de ataque 4 estrellas Está decente Sus stats Bueno Mediocres Porque ya Estamos en la era De los 1900 Y aun así Su habilidad No se No se Que sea tan buena Así que Bueno Ahí está Pero bueno Es una carta rara Así que Me importa mucho Luego Otra recompensa Del evento Recompensa Del evento Recompensa Del evento Esta es una carta Que regalaron El JCJ También Y luego Está Dogu Dogu Creo que no Aparece Sus estrellas No Pero ahorita Lo vamos a poner No importa 1.600 de ataque Vamos a ver Dogu 4 estrellas 1.900 de ataque Precisamente Y dice Durante El end phase Si esta carta Está en tu cementerio Porque fue enviada Ahí Por tu oponente Por una carta Por un efecto De carta De tu oponente Este turno Mientras Estaba en tu posesión Puedes agregar Desde tu deck A tu mano Un monstruo Con diferente nivel El monstruo Que controlas Y el monstruo En tu cementerio Solamente Puedes usar este efecto De Dogu Una vez por turno Ok Está un poco Difícil De usar Su efecto Ya que Puedes agregar Un monstruo Con diferente nivel A los monstruos Que tienes En tu control Y en tu cementerio Bueno Y aparte Que tiene que ser Enviado Esta carta Tiene que ser enviada Al cementerio Por efecto De una carta O sea Hace un super Puro de cabeza O algo así Así que Un poco Difícil de usar Pero bueno Monstruo de 4 estrellas 1.900 No está mal Roca Puede servir Para los decks De rocas Siempre y cuando tengas Monstruos De diferentes niveles Y obviamente Tiene que ser Diferente nivel A 4 Ya que Este ya es un monstruo En el 4 Entonces Los monstruos De nivel 4 Están fuera Del límite Así Y bueno Vamos a ver Si hay otra Según yo Creo que ya Estas son todas Así que Si Esta carta Es de El jcj La acaban de agregar Del evento 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 Space Bamboo Bamboo Y si Listo Pues Esas serían Todas las filtraciones Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden De suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina